El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 29 de Noviembre Del Libro de Isaías Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán, Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios Te alabamos Señor Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le dijo, Señor, no soy digno para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A un criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a aquellos que le seguían, Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos iniciando con toda la iglesia. Este tiempo santo del adviento nos va a estar acompañando durante estos días de semana el libro del profeta Isaías, el gran profeta del anuncio mesiano. Hoy leímos la introducción del capítulo segundo donde Isaías tiene una visión que tiene que ver con la tribu de Judá, esa zona cuya capital era Jerusalén. Y habla de cómo muchos pueblos irán subiendo sus montañas a contemplar la casa del Señor. Es una imagen bien particular que no habla solo de la geografía, sino de toda la vida espiritual. En la mentalidad hebrea, todo aquel que se quiere encontrar con Dios tiene que subir la montaña, hacer un proceso de elevación, de abandonar el llano que es la vida común de todos los días y elevarse a una dimensión diferente. Y por eso en todas las apariciones o manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento todas se dieron en montañas. En un monte Dios le exige a Abraham que sacrifique a su hijo y Dios se le aparece. En un monte Dios le entrega a Moisés la ley, los mandamientos. En un monte Jesús da toda la instrucción de su doctrina, en el monte de las bienaventuranzas. En un monte el Señor se transfigura, en un monte es crucificado. Por eso muchos místicos espirituales de la vida cristiana nos hablan de ese proceso de elevación. La liturgia en medio de la sabiduría apegada a la Escritura en los buenos templos como este siempre exigía que no podían estar al nivel de la plaza. Tenían que tener unas escalas de ascenso como el Templo de Jerusalén. Incluso hay salmos compuestos para ir subiendo las escalas del Templo de Jerusalén cuando existía el Templo. Y se llaman los salmos de las subidas. Así aparecen los títulos en algunas Biblias. Salmos de las subidas. Es decir, los iban rezando mientras iban subiendo la escalinata del Templo para que al llegar al atrio pudieran ingresar con el corazón bien dispuesto. Por eso cuando venimos al encuentro del Señor venimos a ese proceso de elevación. Cuando Jesús llama a los doce pasa toda una noche orando en un monte. Luego los llama y luego bajan al llano para entregarle la tarea. Cuando venimos nosotros al encuentro del Señor no es para elevarnos literalmente y despreocuparnos del mundo. No es eso. Es todo lo contrario. Es recibir toda la presencia de Dios y toda la gracia divina para que al regresar al mundo podamos ejecutar esa gracia recibida de parte del Señor. Pero hay que hacer ese proceso de elevación. Por eso que la Iglesia y los sacerdotes insistimos tanto en el aspecto sagrado del Templo. De venir al encuentro del Señor. De favorecer la oración en todos los sentidos y en todos los espacios. Donde aquí nos huele a diferente a lo que huele el mundo. Porque venimos es al encuentro del Señor y a llenarnos de su presencia. Y luego dice el texto de Isaías el Señor nos va a instruir en sus caminos porque de Jerusalén saldrá la ley y la palabra del Señor. Por eso la ciudad de Jerusalén es la capital de las tres grandes religiones que creen en un solo y único Dios. es la ciudad sagrada de los musulmanes es la ciudad sagrada de los judíos es la ciudad sagrada de nosotros los cristianos. Algo tiene esa ciudad la elección de Dios de ella. Jerusalén significa en la lengua hebrea mi posesión, mi prolet esa fue la que Dios eligió. Y de allí va a salir toda la ley y toda la palabra de Dios por eso el Señor realiza gran parte de su misión allí y por eso allí entrega la vida para obtener salvación. Cuando esa salvación se acoge viene una de las primeras manifestaciones de la acogida del Mesías y Salvador de las espadas harán arados y transformarán las lanzas en podaderas. Una imagen bien bonita que usa el profeta. El que ha acogido a Dios en el corazón es capaz de transformar armas de guerra armas para herir y matar transformarlas en instrumentos de campo, de trabajo. Transformarán esas realidades arados y podaderas para podar los árboles para arar la tierra. Ese proceso de transformación donde uno sea capaz de soltar la violencia que lo acompaña. Tal vez muchos de nosotros no hemos empuñado un arma para hacerle daño a otro pero sí lo deseamos en la mente y hemos masacrado a mucha gente con nuestros pensamientos. El tiempo de Adviento y Navidad es un tiempo para soltarnos definitivamente de toda la mentalidad agresiva y de muerte y mejor es dedicarnos a edificar, a construir, a plantar. Ese sería un buen fruto del Adviento de este año. Luego en el texto del Evangelio escuchamos en el capítulo octavo de San Mateo un milagro muy particular que hace Jesús. Particular por todos los aspectos. Primero porque es un militar, un centurión romano que tenían fama de ser ateos y obviamente no creer en las cosas que creían los judíos que eran tonterías para muchos de los romanos y ahora un centurión que tenía rango a nivel militar desesperado se acerca al Maestro Jesús pidiéndole un milagro. Tengo un criado en casa muy enfermo ayúdame. Ningún militar le había pedido ayuda y llama la atención como en los evangelios aquellos que parecían más ateos acogían con más facilidad la fe. Así termina uno de los evangelios cuando hacen con la lanza traspasan el costado de Jesús y sale sangre y agua es también un soldado romano que estaba custodiando el cuerpo el que hace la profesión de fe realmente este hombre era el hijo de Dios un pagano por encima del reconocimiento que pudieron haber hecho los judíos fue un pagano el primero en reconocer en el evangelio que era el hijo de Dios y Jesús inmediatamente dice voy a curarlo y viene lo otro particular manifiesta una fe una confianza plena en la palabra de Dios y le dice Señor yo no soy digno de ti una frase que la iglesia conservó para la liturgia para antes de la comunión no soy digno de que entres en mi casa ninguno de nosotros es digno de Dios ninguno es digno de recibir el cuerpo de Cristo ninguno pero es Dios el que nos hace dignos por su gracia y por su santidad y le agrega el centurión basta que lo diga de palabra y yo sé que eso se cumple creía creía firmemente en la eficacia y en el poder de la palabra de Dios eso nos hace falta muchos de nosotros la palabra de Dios es la única que tiene poder y fuerza pero por ahí hay un dicho de nuestros católicos incluso cuando uno habla cosas a veces ociosas le dice cuidado que las palabras tienen poder no la palabra humana no tiene poder esa se la lleva el viento y se olvida la única palabra que tiene poder y fuerza para siempre es la palabra de Dios y a veces a esta es a la que nosotros le reconocemos menos fuerza porque es muy antigua porque es muy repetitiva y resulta que es la única palabra de vida la palabra que brota de la escritura y el militar le puso el ejemplo yo siendo un simple hombre tengo poder con mi palabra y le digo a un siervo ven y viene al otro ve y va que no será tu palabra señor que es palabra de Dios por eso cuando nosotros venimos a la Eucaristía y escuchamos la escritura cuando estamos en casa y hacemos la lectura personal de la palabra no es para entretenernos no es para que nos dé sueño rápido la escritura que se proclama en la misa no hay que escucharla desapercibidamente porque queremos es escuchar al cura a ver como le explica no lo que dice el padre también se lo lleva el viento lo importante es escuchar la palabra de Dios por eso cuando ustedes se sienten a escuchar las lecturas cuando se ponen de pies para escuchar la proclamoción del evangelio tienen que pedirle al señor que les dé pleno conocimiento y certeza para estar atentos porque la palabra crea fe y la palabra salva lo demás se lo puede llevar el viento pero a veces en esa escucha de la palabra nos distraemos demasiado porque estamos la mitad del tiempo acomodándonos en la banca la otra mitad mirando los adornos de navidad y cuando menos pensamos dijeron palabra de Dios y listo y se fue y nos dimos cuenta que pasó eso no solamente por distracción nuestra esa es la insidia del maligno que arrebata la palabra sembrada y estuvo en la parábola del sembrador aquellos que la escuchan en forma desatenta viene el espíritu del mal y arrebata la palabra porque no le interesa que la palabra haga eco en el corazón y eche raíces porque nos salvaría entonces el espíritu del mal quiere arrebatar Santa Teresa de Jesús recomendaba al iniciar la eucaristía pedirle al Señor Señor amarra y ata la loca de mi casa que es la imaginación para estar atento a la celebración eucarística para que no se pierda ninguna de las gracias que aquí se reciben es por eso que la iglesia también nos pide al venir a la eucaristía llegar con tiempito sentarnos hacer nuestra oración personal invocar el Espíritu Santo para que se disfrute el sacramento es decir cuando comience la eucaristía estamos con los cinco sentidos puestos en lo que el Señor tiene que decirnos y en las gracias que Él va a derramar termina el Evangelio con esta alabanza que hace Jesús de este hombre les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado a alguien con tanta fe con la confianza puesta en el Señor con su ser y reconocimiento de virtud de indigno y por eso siempre un buen proceso espiritual comienza cuando uno reconoce su poquedad su pobreza su pecado con ese Dios tiene muchas cosas que hacer es por eso que la eucaristía sacramento central de la iglesia siempre comienza reconozcamos nuestros pecados y aquel que reconoce su pobreza con ese Dios derrama las gracias que tiene preparadas pero cuando con mentalidad prepotente y soberbia nos cuesta reconocer que somos necesitados de Dios a esos Dios les resbala y la gracia no obra porque están tan llenos de sí mismos que ya en el fondo ni necesitan de Dios de Dios de Dios ni necesitan de Dios Gracias por ver el video.